Saludos cordiales, hoy vamos a aprender a editar el perfil en la plataforma de solution.profuturo.educación Ingresamos a la plataforma, para ello debemos tener nuestro correo electrónico y también nuestra contraseña Accedemos y una vez que estamos en la plataforma vamos a editar los datos que nos piden en la edición de perfil Para ello vamos a ir a mi perfil, accedemos en esta parte y vamos a corregir Ahí tenemos nuestros datos y verificamos para poder estar conformes y así van a salir los certificados del curso de Fundación Profuturo Hago clic en editar y luego voy a verificar Mis datos, el nombre requerido, inocente, mis apellidos, Huaman Astete Y el género hombre, la fecha de nacimiento, aquí está mal, debe decir 29 de junio La fecha en que he nacido, 29 de junio de 1968, Perú La ciudad, Huánuco, bien, está correcto, luego aquí ponemos el Facebook de la cuenta que tenemos también Luego el Twitter, debemos haber creado el Twitter Y la zona horaria que es América Lima En la biografía hacemos una pequeña descripción de nuestro perfil profesional En este caso de docente de la estudia de matemática En cara de la coordinación de innovaciones pedagógicas y centro de recursos de la institución creativa Gran Unidad Escolar Leóncio Prado de Huano Con lo más concreto para que podamos tener una información Y si deseamos también podemos poner la plataforma que podemos estar haciendo uso En este caso voy a agregar mi website Que tiene este enlace, copio de esta manera Y voy a pegar Y ahí está Luego hago clic en guardar Y voy a verificar Dice los datos se han actualizado correctamente Y observo Ya están ahí guardados Y me dicen que está al 100% Eso es todo De esa manera debemos de verificar Que los datos estén bien registrados En la plataforma de Profuturo Y aquí sobre todo importante Porque así va a salir el nombre En los certificados Estos nombres deben estar coincidiendo con el DNI que tenemos Eso es todo Hasta la vista